Esto es, tú que puedes decirme a mí Tú que puedes decirme a mí, si me toman frío las cosas, ahora es Japón y un tsunami No me vio esta ropa army, ni compito por un Grammy Lo compongo pa' que bailen, sino pa' que las cante tu mami Igual y me aviento un free, pero no aguantan si subo el key Yo les pongo el flow aquí, mi rap, la nube que nadie alcanza Yo el Quijote y tú mi mandadero como Sancho Panza De rimas no estoy falto, tu ego es lo más alto Por eso disfruto tumbarlo en el primer asalto Yo soy cabrón, pero me vengo con condón Para envolverte tengo labia y el complejo de este noy Lento te aviento, estoy tan lento y no me reto Como la basura de todos ellos Tengo el control para pararte los cabellos Envienzo a romper cuello MCs de audiencia, vienen contra mí, los dejo haciendo papiroflexia MCs de audiencia, vienen contra mí, los dejo haciendo papiroflexia Sí, papiroflexia Con su letrita en la mano, llenos de vergüenza cabrón Este fin sin fin, porque no tenemos fin, solo win ¿Tú qué puedes decirme a mí? Sí, 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 si yo pongo el flow aquí Mírame a los ojos al hablar, tú querías rapear, te querías calar, pues ven vamos a probar ¿Qué vas a decirme tú a mí? Intento de MCs y sin fin, toma el mic Is the real epic queen, is the real shit Fucker, motherfucker, tengo el toque, la sumo en el bloque Y hay pinche pollosa que se toque Que lo que me enfoque hormonal, rap sobrenatural Cultural, un mural, al hip hop regional Mundial o municipal, me da igual, no es normal Animal, vas de mal en mal, pa' tu funeral otro canal Puro carnal, cada track un gol Como Casey O' Boy, doy soy de estilo un sol Solo estumbo como bolos, pasa el crono Si aquí sigo vivo, te maldigo Y sé que no puedes conmigo Digo, te sordeo y ya como un testigo de Jehová Que se joda, no es moda, esto es rap, de verdad, va Vamos a intentar alzar las manos y el techo alcanzar Según el muy real y fue a la tele de improvisar ¿Tú qué puedes decirme a mí? Sí, 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 yo pongo el flow aquí Sí, 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 f-f-f-f-f-f-fuck you ¿Tú qué puedes decirme a mí? Si yo pongo el flow aquí Si, si, si F-F-F-F-Fuck you ¿Tú qué puede decirme a mí? Si, si, si Si yo pongo el flow aquí Si, si, si F-F-F-F-Fuck you ¿Tú qué puede decirme a mí? Si, si, si Si yo pongo el flow aquí Swing, sw-f-Fuck you Gracias por ver el video.